Vas a poner códigos en webs cuando vacía la compra, cuando llegas a casa. Andabas en poner códigos que en hacer la compra. Entonces, ahí todavía creo que nos falta mucho por la mente, porque el consumidor es lo que demuestra que cuando le encuentras algo interesante tiene ganas de participar de esto. Para mí tiene que ver con ser totalmente consecuente en todo lo que prometes con marca. Es verdad que, por un lado, es mucho más evidente cuando dice una falta de coherencia a lo que hace una marca, por otro lado, como el consumidor tiene más voz y mayor difusión, pues al final se penaliza mucho más a las marcas, por lo tanto hay que aclararse en consecuencia. Veíamos recientemente el caso del pasajero de Chiaweiss que pagaba un disco emocionado para que no haya perdido el impacto de la compañía. Eso es algo que quizás antes hubiera pasado y una mala atención. Hubiera pasado casi desapercibido. Y el cambio ahora tiene una difusión tremenda y obliga a la marca a reaccionar, a responder y hay diferentes cuestiones. Entonces, yo creo que esta exigencia está ya muy presente en todo lo que hacemos, en todos los mensajes que lanzamos y en todas las actuaciones de la marca, que no hay otra opción. Quizás para los cuerpos más que un perro, ¿confianza? Nosotros tenemos ahí bastantes piedras en camino. Estamos intentando entre todos construir esa confianza, que además es verdad que se ha perdido, mucha en el sector financiero, por todo lo que todos sabemos, lo que ha pasado. Y la verdad es que es interesante ver lo que el consumidor quiere de los bancos. Y el atributo confianza, bueno, pues se puede interpretar de dos maneras, ¿no? Confianza, confianza desde el punto de vista de solidez de negocio, ¿no? De, oye, este banco no va a quebrar, o este banco, pues, no está seguro y demás, ¿no? Entonces, esa confianza es uno de los atributos que piden, pero también confianza desde el punto de vista. Gracias.